Y esta noche, antes del postre, les presentamos para su deleite el tradicional carrito de quesos. Para empezar, tenemos un excelente queso cremoso, muy rico y ligero. Luego seguiríamos con este suculento y desorprendente sabor. Y por último, el plato fuerte, la rinda de nuestros quesos. ¡Voilá! ¡Rata! ¡Una rata! ¡Una rata! Ese soy yo. Creo que es obvio que debería replantearme la vida. No tengo remedio. Me gusta comer bien. Y es que comer bien es tan difícil para un ratón. No sería difícil si no fuera tan tiquismiquis. ¡Papá, no quiero comer basura! ¿Qué es eso? No lo sé, la verdad. No lo sabes, pero te lo comes. Tío, si pudieras dejar atrás lo de las arcadas, se abriría ante ti un impresionante universo alimenticio. Sí, a esto me refiero. El panorama podría haber sido muy distinto, pero da la casualidad de que vivimos en París. Y es que claro, es tan sencillo comer bien en París. Eso sí, es... peligroso. ¡Aaah! Replanteate la vida. ¡Pable caso! ¡Déjalo ya, papá!